Otras informaciones, un hombre de 45 años con severos problemas de movilidad está solicitando la ayuda de un ama de llaves ya que no puede valerse por sí mismo. Y alegadamente el municipio de Arecibo le suspendió dicha ayuda por problemas de presupuesto. Maritza Queñizares nos amplia. Nos recibió en su hogar en el barrio Domingos Ruiz de Arecibo. Allí postrado en su cama nos contó lo difícil que es para él asearse y satisfacer otras necesidades básicas del ser humano sin ayuda. José David Robles de 45 años sufrió un accidente en un río hace 20 años que afectó severamente el movimiento de sus extremidades. Los hermanos míos vinieron por ahí de visita hoy. Ellos cuando pueden así me dan un baño así porque el que usted vio ahora no puede hacer fuerza conmigo porque le dio un déjame. Tengo el otro hermano mío que es paciente de cáncer. Mi mamá que tiene 73 años que tiene otocritia, otoporosis, no puede bregar conmigo tampoco. Desde su cama donde pasa la mayor parte del tiempo, Robles nos contó que utiliza su boca para mover un pincel y hacer tarjetas y afiches que vende para generar algún dinerito. Pero en realidad sus únicos ingresos provienen de los programas de ayuda del departamento de la familia. El hombre que vive junto a su mamá nos indicó que la tarea de cuidarlo se ha tornado muy pesada para la mujer de 73 años. Mientras hace una semana recibió la inesperada noticia de que el programa municipal que ponía a su disposición un ama de llaves canceló el contrato a tales efectos. Que me consigan una ama de llaves que no necesito. Alegadamente el municipio de Arecibo tiene serios problemas de presupuesto que le impiden continuar pagando por el servicio de ama de llaves. Cansado de tocar puertas, el afectado hizo la denuncia pública para que conste. Marisa Cañizares, Noticentro. Déjenos saber lo que ocurre en su comunidad. Comuníquese a nuestra línea que conste al 792-2636 o escríbanos un correo electrónico a paraquecoste. Arroba guapa punto.